Donde había flores, nada queda ya. Unas campanas llaman y nadie vendrá. Todo esto es la guerra y debe terminar por todo en cenizas. Se convertirá, mi fuerza se agota, ya no puedo más. Si mi voz no se apaga, aún podré gritar. Cuando esté solo y quiera llorar, ¿quién me dará su mano? ¿Quién me ayudará? Cuando estés solo. Si quiera llorar, ¿quién me dará su mano? ¿Quién me ayudará? Donde había flores, nada queda ya. Unas campanas llaman y nadie vendrá. Unas campanas llaman y nadie vendrá. Unas campanas llaman. Unas campanas llaman. Gracias por ver el video.